En las últimas semanas, el expresidente Donald Trump ha cambiado el enfoque de su campaña, centrándose en los problemas legales e investigaciones criminales que enfrenta. A través de su retórica y ataques contra fiscales y abogados, Trump está intentando despertar emociones entre su base de votantes y revivir la campaña que utilizó en 2016 para drenar el pantano en Washington, D.C. Trump ha lanzado ataques contra Oden Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan, quien lo acusó de 34 cargos penales a principios de este mes. Trump aprovechó estos cargos para reunir a su base y prometió abrir investigaciones sobre los fiscales marxistas y reemplazarlos con conservadores si es elegido. Además, Trump ha propuesto dar autoridad unilateral del presidente para contratar y despedir trabajadores federales como una forma de limpiar a los que se consideran desleales. También ha pedido que se eliminen los fondos de agencias federales como el Departamento de Justicia y el FBI, alegando que se han convertido en armas. Algunos republicanos destacados se han hecho eco de estos sentimientos, particularmente después de la lectura de cargos de Trump en Nueva York, que según dijeron, tenía motivaciones políticas. Trump también ha pedido un sistema de auditoría que pueda monitorear a las agencias de inteligencia de EU para evitar que espíen a nuestros ciudadanos o realicen campañas de desinformación. El cambio de tono se produce después de que la campaña de Trump intentara hacer que su mensaje de 2024 se centrara más en los problemas que sus campañas presidenciales anteriores. Sin embargo, el equipo de Trump le dijo a Axios que los ataques del expresidente no se consideran algo negativo para su campaña. Este cambio en la agenda de Trump ha generado una gran atención en los medios y ha llevado a muchas discusiones sobre el futuro de la política estadounidense. Si bien algunos ven esto como un intento desesperado de Trump por mantenerse relevante en la política, otros creen que podría tener un gran impacto en las próximas elecciones. Solo el tiempo dirá cómo esto afectará el panorama político de EU y qué medidas tomarán otros políticos para abordar estos temas candentes. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.